¡Madre mía! ¿Yo un hijo de cabeza del baile? Yo sangue esa p... ¿Qué tal mis Paultini? Bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy yo sé que tienen muchas preguntas, en concreto dos. Una es, ¿por qué Pablo no ha subido reacción de todas las actuaciones y cosas que han subido 80s en este diciembre, en este mes de diciembre que han subido bastante? Y la segunda es, ¿por qué pareces el Pablo de 2019 en la época cuando hice la reacción de Anse? No sé, ¿por qué ha vuelto a aparecer esa persona? El caso es que este mes han pasado muchas cosas en my life. Y he estado ocupadillo y solo he tenido tiempo para hacer vídeos que se han editado y no he tenido casi nada de ganas de hacer vídeos mostrando la cara y demás. Pero ahora es que lo dices, ¿verdad? Joder, he cambiado bastante del último vídeo en el que enseñaba la cara, ¿no? En verdad. Hoy vamos a reaccionar a, no una canción de 80s, pero sí algo en lo que aparece 80s, o sea que, guay. Es un MV de unos artistas coreanos que yo sinceramente no conocía, a lo mejor conocía canciones y ni los relacionaba a ellos. Y la canción por el teaser que escuché sonaba bastante bien. La gracia de este MV es que aparece 80s. Encima lo hace, hace una especie de cameo bailando y todo, así que esto se puede prender bien duro. Antes de empezar la reacción, recuerden suscribirse, dejar un like, que hace tiempo que no digo estas cosillas. Y ahora que estamos terminando el 2020, a ver si me da tiempo de subir varios vídeos que tengo pensado. Porque en 2021 voy a subir muchos vídeos más de teoría, todo tipo de cosas curradas, que espero que os gusten. Así que vamos allá a reaccionar a este temazo. Que a ver si nos sorprende, a ver qué hace 80s, qué papel tiene 80s en este MV. La base es una locura. Gusta mucho la estética. Las partes blancas que tiene en el pelo, y oye, chicos, este, el que rapea tan bien, creo que son extensiones, ¿no? Flima mucho el tema, ¿eh? Sin duda es una buena estrategia de marketing, ¿no? Para conocerlos, porque yo no los conocía y me flipan. Este me hace mucha gracia, no sé por qué. Aquí vemos la primera entrada de 80s, que es en plan, chicos, quédense aquí que ahora van a salir. Uf, como canta, ¿eh? Ojo a la entrada de esta chica, que guau. Guau. Seguramente son artistas muy conocidos en Corea, ¿no? Y con una buena carrera, pero es que yo no los conocía. Al menos de nombre y demás. Dios, a la gente que os guste el trap y tal, sobre todo en coreano. Hay partes en las que yo llego a pensar... Miren esto. ¿Qué es esto? O sea, me gustaría saber cómo es la letra y demás. Si tal, la buscaré después, pero... Algo me dice, me hace pensar que esta canción es en tono de broma realmente, ¿sabes? Pero no sé, pavo, ¿quién es este hombre? A lo mejor es un ex miembro de algún grupo de K-Pop, y yo no lo sabía también, no os digo, ¿eh? Me gusta mucho cómo entran y salen las barras. Atención porque vuelve esta chica, que es increíble, ¿eh? Ojo, que vemos a Jonho ya. Entra en escena 80s. Ahí los vemos a todos con ese traje también tradicional, con gorros también. ¡Ey! ¡Madre mía! Jonho de cabeza del baile. Yosan, esa parte. Ok, ah, cha. ¡Qué estilazo! ¡Madre mía! Pero ya está en serio, ya se corta. No sé, me estamos hablando mucho de la canción, pero es todo rara, ¿no? ¿Qué es eso? No me enteré. ¡Qué mono yo, Sand, en el fondo ahí! ¡Oh, chau! Ok, oh, chau. ¡Oh! Cuidado los solos de baile, ¿eh? ¡Ey, ey! ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, chau! Ojo, ese plano final, todo desafiante, con 80s de fondo. ¡Dios santo, qué guapo! Miren a Honjung, con el pelo marrón, las gafas. Que las gafas se parecen a la de Uyong en Wave y Illusion, ¿no? Me recuerda a eso. No sé ustedes, pero yo estoy flipando. La verdad es que pensé que saldría más 80s e incluso tendrían alguna parte o algo. O serían más el centro del baile como tal. Pero me flipa cómo entran poco a poco tranquilitos. Vamos a volver a verlo, porque es que lógicamente esto no se puede ver con una sola vez. Entran tranquilitos. Hacen... Guapísimo. Dios, qué estilazo, ¿eh? Cómo pega, ¿eh? Los cantantes y raperos de la canción no bailan en ningún momento. Pero es que, ¿pa' qué? Pero si ya tienes a 80s, o sea, 80s ya los tienes sobrados aquí. Realmente bailan muy pocos segundos. Y la parte final, en la que hacen solos de baile, mola. Se me hacen muy poco, de verdad. Pero mola mucho el vídeo, de verdad. O sea, no sé a ustedes qué os parece, pero a mí me mola que hagan estas cosillas. Porque descubras unos artistas que son la leche. Yo no sé por qué están colaborando. La verdad es que no sé por qué hicieron esto. Me gustaría saberlo. Si lo saben ustedes, déjenlo en los comentarios. Pero no sé por qué están colaborando, pero me flipa. Me flipa ver a 80s en otro MV. Es que es una locura. O sea, es que ni soñándolo. Y está la parte final. Ese plano está para hacer los fondos de pantalla. Os lo juro. Y San, como no, haciéndolo de la lengua en el cachete. Y bueno, hasta aquí mi reacción. Espero que les haya gustado. El vídeo lo tenéis en el canal de... Está en coreano. Pero los dejaré el vídeo en la descripción, ¿vale? Para que lo encontréis. Lo que dije antes. O sea, intentaré subir varios vídeos que tenía pensado. Sobre todo de reacciones. O a lo mejor subiré varias reacciones en un solo vídeo. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Espero que estén pasando unas navidades geniales. Un final de año maravilloso. Que a pesar de todo lo malo que ha sido este año. Vengan cosas nuevas y cosas bonitas. Sobre todo el comienzo del 2021. Quiero que tengáis muchísimas ganas con este año nuevo. Yo os traeré sorpresitas para este 2021, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chaito, chaito. Gracias por ver este vídeo. Asegúrate de darle me gusta. Y suscribirte. ¡Adiós! ¡Suscríbete!